Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo Play, nuevo Top Squad, donde intento representar y transmitir un poco la importancia de realizar este tipo de squad, donde invirtiendo muy, muy pocas monedas, van a ver el Top 5, la cantidad de monedas que tenía y se encuentra con una recompensa y un profit impresionante. De verdad, recuerden enviarme sus videos Calidad 720, deben verse los pasos de Armado de Equipo, Reclamar el Sobre y el Jugador con la Recompensa. En la descripción del video o aquí abajo van a tener la dirección donde ustedes deben enviarme el video, el material o el enlace donde ustedes quieran que la gente pueda llegar para conocerlos. Como siempre digo gente, máximo apoyo a la serie, me gustaría un total de unos 1500 o 2000 likes, también me gustaría y como siempre digo que es lo más importante, máximo apoyo a esos canales que más los seducen, que más les gustan, denle una oportunidad de conocerlo, en la descripción van a encontrar absolutamente todos los links. Amigos, esto ha sido todo, que comience el nuevo Top Squad, nos vemos en el próximo video. Like y suscribirse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí, 82. Es de plata de la MLS, brigeante con 86 de arriba. ¡Eh, caminante! ¡Alejos, caminante! ¡Alejos, caminante! ¡A ver, a ver, a ver quién es! ¡Eh, sí, sí, sí! ¡A ver quién es! ¡Eh, eh! ¿Quién es? ¡No hay bandera! ¡Modrich! 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 ¡No hay bandera! ¡Mío, mío! ¡El pony, el pony, el pony! ¡Lo subo a YouTube! ¡Lo están viendo ustedes! ¡El título va a ser ¡El Caminante you know pack! ¡Los amo! ¡A suscribanse a mi canal! Con Cielinski y ahí está Ahí está el desafío 6 Y vamos a ver Que nos dan Ahí está El pack de jugadores de oro Top Por favor Por favor que nos toque algo Nunca me toca nada en estos sobres Pero por favor que nos toque algo A ver Vamos a ir a la tienda Buscar packs Y ahí está A ver vamos con todo Ahí está Vamos por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Que me toque Ojo Ojo No Salieron un montón de estrellas Caminantes Caminantes Caminante 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 Francés M.I. Ribery Ribery Bueno Bueno No está mal No está mal Ribery Ojo Nos toca Ribery Primer Caminante Transferible que me toca Pero no se vende por mucho Pero ojo Pero ojo Que vi una estrellita de mostacho Vi una estrellita de mostacho Por favor Que sea un mostacho Que lo jueguen Por favor Por favor Ojo La cassette La cassette Mostacho La cassette De esto De esto De esto De el No No me lo puedo creer No voy a mirar Tío No puede Ábrete Se abrió Se está abriendo No puede ser Caminante 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 El El Fue La Que no vuelvo Que me marcharan Nada Chao ¡Y Gomis! ¡Eh! ¡Para, para! ¡Que me tocó Gomis! ¡El mostacho, mostacho! ¡Me tocó un mostacho!